¡Suscríbete al canal! Un tronco de salmón, tronco de salmón a la mantejilla negra, vamos a acompañarlo con una guardición de coles de Bruselas aromatizadas al hinojo y unas quenelas de puré de camote con canela, ¿te suena fácil o no? No, no nada, bueno de eso se trata, te invito a que agarres cuchillo, este de aquí, el cuchillo de la chiquito, y a filetear el tronco de salmón, perdón, a quitarle la piel al tronco de salmón. En mi vida fileteé un tronco de salmón. Pueden agárralo con toda la confianza en el mundo. Normalmente fileteo a mi asistente cuando hacemos los shows, pero... Sí, las partes por la mitad, el 4, ¿eh? Pero vamos entonces con las coles de Bruselas. Estas son las coles de Bruselas, ¿son de Bruselas de verdad? Claro, son tráneas de Bruselas, de la calle Bruselas con Francia y en el centro de Lima. Yo nunca lo había visto, pero, pero, no, pero sí son mágicas. ¿Por qué? Claro, porque tú las puedes agarrar así, se llena así, desaparece y pues las puedes sacar acá. No, no, está buena, está buena, sí, 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 sí. Qué lío, qué lío, ¿ah? Has estrenado un show en ASO. Sí, lo estrené el 13 de abril y vamos hasta este fin de semana, hasta el 19 de mayo. Que se llama El Sombrero Mágico de Llorín. El Sombrero Mágico de Llorín es un cuento con magia, no es un show tradicional. Inclusive hay una secuencia donde Marcela, que es mi asistente, cocina. Ah, qué bueno. Sí, y comienza a preparar, comienza a pedir los ingredientes. ¿Dónde está el asistente por tu acaso? Escúchame, hay un momento donde le falta la cocoa y la mantequilla y reemplazamos la cocoa y la cocoa por una cinta negra y la mantequilla por un aro de matrimonio de alguien del público. Y lo mezclamos, ella lo mezcla, prende fuego y todo y al final, bueno, hay una sorpresa, no le sale ninguna torta de chocolate, le sale otra cosa. Yo te considero la vida real, no sé si te ocurra meter un aro de matrimonio dentro de la comida. Me preguntaba si yo cocinaba algo, yo no cocinaba mucho, ¿sabes lo que pasa? Que a veces, cuando tengo mucha hambre, en vez de cocinar, ¿qué es lo que hago? De repente estoy ahí y de repente tengo una carta a la mano. Siempre tienes los dos cartas debajo de la plaza. De repente un naipe, mira, tengo un naipe a la mano, entonces ¿qué es lo que hago? Yo me como el naipe. Y claro, después cuando tengo que utilizar el naipe, no hay problema, solamente soplo y el naipe ya queda completamente reconstruido. Ya bueno, podemos comer. Un aplauso, un aplauso.